Música Mi nombre es Edgar Méndez Arias, soy ingeniero del área de asistencia técnica de Copeagre, específicamente del área de beneficio. Hoy estamos aquí en un proyecto de investigación que tiene Copeagre que se llama Parcelas Demostrativas. Para hablar de establecimientos cafetales, pues debemos de definir primero la variedad, y después el almácigo que vamos a sembrar. Dentro del almácigo está la opción de que si es embodiza o si es poda de raíz. Y la situación que se está presentando, que si puede ser a un eje o a dos ejes. Entonces, para las variedades que estamos recomendando, principalmente en este momento está el Obatá, está el Marselleza, está el CA1962, está el Catiguá MG2, por ahí también viene el Obatá Amarillo. En general, para las nuevas variedades, se está buscando distancias de siembra entre hileras bastante amplias. Realmente buscamos que sean mínimo de 2 metros 30 para zonas altas y para zonas bajas, como estamos acá, 2 metros y medio. Esto por cuanto el café en estas zonas tiene una tasa de crecimiento bastante alta, y eso pues al pasar de 2, 3 años, ya las bandolas comienzan a juntarse. Entonces, eso por ahí, digamos, es una de las recomendaciones más importantes. Y el espacio entre plantas, sí la va a definir si es a un eje o a dos ejes. Si estamos hablando de un eje, podríamos hablar de 80 centímetros, entre planta y planta. Y si estamos hablando de a dos ejes, estaríamos hablando de 1, 10. Y después viene lo que es la preparación del hueco, ahí donde va a estar esa planta. Debe ser amplio en donde el terreno lo permite, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un hueco de 40 por 40, y ese hueco lo que buscamos es que propicie el ambiente ideal para el desarrollo de la raíz en los primeros, digamos, 9 meses, que es, digamos, la parte más crítica del desarrollo de la planta. Ahí, ese hueco, una vez que está confeccionado, que podemos hacerlo a palín o puede ser otro mecanismo, puede ser alguna máquina, hay máquinas ya especiales para eso. Entonces, incorporamos la gemienda, ¿verdad? Que normalmente es carbonato y calcio, mínimo 100 gramos por planta, por hueco. Esos 100 gramos deben quedar bien impregnados en las paredes y al borde del hueco. Después de ahí, pues aplicamos un kilo de orgánico al sembrador, y a ese kilo de orgánico al sembrador le aplicamos aproximadamente 8 kilos de tierra y lo mezclamos, junto con el abono o el fertilizante alto en fósforo, que en este caso puede ser el 11-52-0 o alguna otra forma disponible. Procedemos a sembrar la planta de café. Esa planta de café no puede quedar muy profunda, ¿verdad? Y, básicamente, ahí queda ya el establecimiento. A partir de ese momento, pues debemos de estar fertilizando, alternando una fórmula nitrogenada, que hay varias ahí en el mercado, junto con una fórmula completa. O sea, podemos iniciar con una fórmula nitrogenada al mes con una fórmula completa, al siguiente mes con una fórmula nitrogenada, y así nos vamos hasta completar, digamos, lo que queda del año, y entonces podrían ser unas 6 o 7 abonadas. Ahí, pues, lógicamente también hay que atomizar. Pero, con ese programita, nosotros vamos a obtener desarrollo de plantas como esta. Digamos, esta plantación tiene escasos 6-7 meses de sembrada, y realmente, pues, este, el desarrollo es muy bueno. Más recientemente se está con otra tecnología, que es un poquito más, o bastante, más simplificada, y es que es un fertilizante de liberación lenta, ¿verdad? De liberación controlada, que se aplica únicamente 50 gramos alrededor del hueco antes de terminar de tapar la planta de café. Entonces, esos 50 gramos van a aportar nutrientes por un periodo de 7 meses. Entonces, esa es la otra alternativa bastante interesante, y que nos va a simplificar. Lógicamente, también, pues, tiene que ir asociado a algunas cosas que van paralelas a eso. Por ejemplo, el control de malezas. El control de malezas es fundamental, principalmente, lo que son esos 50 centímetros alrededor de la planta. Y el establecimiento de sombra, que aquí, por ejemplo, en este lote, se observa, nosotros usamos guava, y lo hacemos cada, aproximadamente, cada 7 metros 20, ¿verdad? Que son, aquí, como se observa, dejamos dos calles sin árboles, y al siguiente van. Entonces, van quedando, por así decirlo, dos calles, dos hileras encerradas, sin árbol de guava. Y distancia entre árbol y árbol, de aproximadamente 6 metros, ¿verdad? Entonces, ya con eso, pues, tenemos un excelente proyecto. Mi nombre es José Luis Garro. Yo trabajo para distribuir a Comercial Agrotico. Nosotros somos los formuladores del fertilizante de liberación controlada Nutrex Siembra Copeagri. El objetivo de esta parcela es, principalmente, demostrar que con una sola aplicación de esta fórmula, podemos brindarle al cultivo todos los nutrientes que requiere para su primer año de establecimiento en campo. Tiene la ventaja de que con una sola fertilización nos permite suplir de la carga nutricional que requiere el cultivo en este primer año. Nutrex Siembra nos permite utilizar la misma mano de obra al momento de la siembra para aplicar el fertilizante y desentendernos por 7 meses, 8 meses, básicamente pasando el primer año del cultivo. La tecnología funciona principalmente a través de un núcleo de nutrientes recubierto con un polímero de azufre, el cual nos limita la forma en la cual el nutriente se disuelve. Nutrex Siembra es un fertilizante de fórmula física. Cada uno de sus componentes, nitrógeno, fósforo, potasio, los podemos ver de una forma heterogénea. En este caso, la fórmula utilizada es 24-13-8. El diseño de la fórmula Nutrex Siembra se desarrolló de la mano de los ingenieros de Copeagri, tanto de beneficio como de suministros, para brindar una fórmula adecuada para el productor. La presentación de este producto es de 25 kilogramos. Nos alcanza para 500 plantas a una dosis de 50 gramos por planta. Y la pueden conseguir exclusivamente en suministros Copeagri. Mi nombre es Pablo Corrales Barrientos y estamos en Cajón de Pérez Celedón. El producto que utilizamos aquí, de las ventajas más grandes que le doy yo, es que el producto ha sido incorporado. Con eso evitamos pérdidas como de volatilización y escorrentía. En la finca, usualmente, hacemos cinco aplicaciones de fertilizante al año. Y con esto usamos solamente una aplicación, por lo que en cuestión de maniobras abaratamos mucho los costes. Una aplicación de NutriX versus cinco aplicaciones de lo que es fertilizante tradicional, no hemos notado ninguna diferencia significativa entre ambos tratamientos. En ambos tratamientos, hemos encontrado un desarrollo vegetativo de las plantas de café muy similar y muy satisfactorio.